Justo ayer les mencionaba los personajes que van a llegar en la primera mitad de la versión 3.2. Ese video se los dejo arriba en una tarjeta y en el comentario fijado. Pero el tema de hoy es referente a la segunda mitad de la 3.2. Y es que por la mañana se confirmó a través del mismo filtrador, Uncle Lou o Tio Lou. Tartaglia y Jaimiko serán los personajes que tendrán un rarrón en la segunda mitad de la versión 3.2. Esto deja fuera totalmente a Jutao, personaje que sigue pendiente. No obstante, algo a tener en cuenta es que en la versión 3.2 habrá dos banners de arma bastante buenos. Por cualquiera que tires, va a ser una muy buena opción. En la primera mitad estará el catalizador del Arconte Dendro y el Arco de Yoimiya. Y en la segunda mitad estará el catalizador de Jaimiko y el Arco de Tartaglia. Yo tengo el Arco de Tartaglia y definitivamente lo complementa muy bien. Aunque obviamente no es un arma 100% indispensable. Considerando que se reinició el x2 en la compra de cristales. Presiento que estos banners venderán bastante bien. Y si tienes la posibilidad de tirar a cualquiera de las armas, adelante. Son buenas opciones. Quizás en algunos casos, como por ejemplo el Arco de Tartaglia, no son tan versátiles. Pero comparado a que vinieran el banner Armas Celestiales, la verdad están mucho mejor estos banners. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Planeas tirar algún banner de la versión 3.2? ¿Cuándo crees que llegará Jutao? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.